En faenas extendidas realizan todos los procesos que requiere el manejo con la hoja. Más de 25 años de experiencia en la actividad avalan la experticia de una buena parte de este colectivo que el pasado año no tuvo favorables rendimientos de las producciones. Una situación que en 2023 lograron revertir con superiores entregas de manojos por hectáreas, más del 50% hoy son capas empleadas en los tabacos para la exportación. Se ha sembrado más hectáreas, hay mayor flujo de tabaco. Hemos trabajado a un nivel más elevado gracias a la calidad tan buena que tiene el tabaco. Nosotros estamos ahora sacando clases que nosotros hacíamos tiempo que no salía. ¿Qué clases es esta? Segundo viso, que ahí el segundo viso es una capa de exportación, que sale un tabaco para exportar. Y lo otro que se nos permitió, gracias al grupo Tabacú, a la dirección de la empresa que confiaron en nosotros, de hacer nosotros la preselección y selección del tabaco aquí y la venta a la empresa de rama allá directamente de nosotros. En una de las categorías que contempla la empresa Tabacú a nivel de país, la finca El Porvenir asumirá la producción del cultivo en 8 hectáreas. Ahora en una etapa de preparación para la venidera Campaña garantizan el sustrato orgánico destinado a los semilleros. Para empezar a llenar las bandejas, ligarlo con el fertilizante, ligarlo con el carboncillo y ya para ahí empezar ya el proceso completo del tabaco. Ya en el mes de agosto empezamos a aplicar las semillas con una nueva tecnología que nos van a dar una sembradora para depositarla allá en la bandeja. Y esta labor posibilita el empleo a una gran parte de las mujeres de la zona que además tributan a otros resultados. Hemos exportado el chile habanero que es el ají picante que nos ha dado muy buen resultado. Hemos vendido en frontera la cúrcuma también deshidratada para el mariel que estamos obteniendo MLC. Entonces con estos MLC ya en la producción que vamos teniendo nosotros, queremos a partir de octubre empezar a estimular a los trabajadores. Uno trata de buscar la manera de mejorar y quise venir para aquí, que me va a dar lo más bien hasta ahora y pienso que me vaya mucho mejor. Me va súper bien y tengo una niña pequeña también que aquí nos está facilitando la manera de un círculo infantil y a partir de septiembre ya puedo tener esa posibilidad. Que para serte sincera es un alivio para mí. Y en superar lo alcanzado se esfuerzan para que sea la finca del porvenir un referente de estas producciones a pequeñas y grandes escalas en esta comunidad rural cumanayagüense. Mayelin del Sol, Notisur.